¿Qué sabes sobre mi mujer y su amante? Su mujer no tiene ninguna madre. Recibí un anónimo. Yo escribí ese anónimo. Y me inventé esa infidelidad para conseguir algo de dinero. Pero eso no es lo que debe preocuparle ahora. Garrido está intentando. ¿Qué pinta Garrido en todo esto? Él tiene el anónimo. Y lo usó para chandajearnos. A su mujer y a mí. ¿Sabes mi cosa, Isabel? Agradezco tu sinceridad. Porque no me gusta nada que la mienta. Así que dime. ¿Con quién me engaña mi mujer? Nadie, señor. ¿Quién es? Nadie se lo forma. Quiero que me dimes quién es. Nadie. Nadie, ¿quién es? Ya se lo he dicho. Nadie. Me lo inventé. Nadie, ¿no? Nadie. 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 Nadie.